Por si no sabes como me llamo, yo me llamo Juan Manuel Y a todos esos raperios confia, yo les digo up the gang Oye, este Eddie, no te metas con nosotros, que te borramos el rostro Mira, no vas a poder, conectando bien al cien Mira, pinche rata, güey, ahora vas a comprender Pa' llegar a este nivel, tú te tienes que joder Mira, no vas a poder, conectando bien al cien Ya arribo los ojos, como me tiran de lejos, de abajo los dejo Y con mi rap, claro, llegaré muy lejos, pendejo Al verbo lo tengo, no hablen de mi pueblo Ser algo nuevo ya, donde siempre me mantengo De donde saliste, ya no sé qué estás diciendo Ya te vieron cancho, ya aquí de ti, claro, ya se están riendo Vengo, y lo siempre tengo Yo me la arribo porque suelto lo que tengo Sin necesidad, por eso yo no los ofendo Dale para acá y de seguro me respetas Mejor no te metas Yo no vengo, solo tengo mi pluma y libreta Y con mis carnales de seguro te revientas Dejar a acá no es fácil, por eso me pongo ready Let's go, conectando con el esquina y con el air Y yo, pregúntale que estoy yo Y tú vas a poder, conectando bien al cien Mira pinche rata wey, ahora vas a corrender Pa' llegar a este nivel, tú te tienes que joder Mira no vas a poder, conectando bien al cien Ok, me tiraste verga, eres un tacuachi Y ahora comerás tu lengua No pidas perdón que aquí naciste la tregua Este rumbo está caliente, como tengo el coco Cuando fumes mota, quítale los cocos Pocos, somos las que tenemos talento Escribo lo que vivo, lo de nosotros es cierto Conectando con un parque aquí en el centro El pedo está en ingleso, no te me hagas el sordo Eres la gallina que se come a mi sorgo Dirás si me tiras y yo no te oigo Claro, sígueme tirando, que me das más fama Pero en tu lancho, por acá te abrió cancho Porque aquí en Cerralbo ya no había espacio Claro, estás bien bajo ¿Recuerdas cuando te robaba las naranjas? Porque no tenías dinero para comprarte unas chanclas Te lataste cherry, puto Harry Potter Nos pelaste el chile Mira no me aguito Le tumbas el papel a una paola de patito Ya te tiré mucho y claro con demencia No pidas clemencia A los pinches plays te dejé ya en vergüenza Y ya no vas a poder Conectando con demencia ¿Qué onda? Andan asustados Que le pase por los lados Pobres pelados No saben navegar Por esos lados Los voy a dejar parqueados Parados Todos apagados Con estos estilos Te vamos a dejar pegados Apastados En el concreto Y lo siento Que te mande todo esto Pues así es este juego Si no sabes correr por la pista Te aventamos pa'l fuego Y luego Los vamos pa'l punto Y agarramos Unas libretas Pa' tentarnos Unos temas Pa' subirnos Las puchas Tiraeras De pendejo Que te tiras Y ahora vas a poder Conectando bien al cien Mira pinche rata wey Ahora vas a comprender Pa' llegar a este Oye, 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 oye Calmao, calmao Cuidado el pelo Tienes que joder Mira no nos va a poder Conectando bien al cien ¿A poco ya? Bye chango A la verde